El Narcomenudeo Nosotros en principio hemos apoyado esta iniciativa con algunas características distintas a las que hoy plantea el proyecto del senador Enrico, a la cual nosotros nos abstuvimos en esta oportunidad, pero nosotros la habíamos planteado dentro del bloque justicialista con un sentido efectivamente que tenía que ver con la posibilidad, una herramienta para que los gobiernos provinciales, para que la justicia pudiera hacer las investigaciones correspondientes y empezar a tratar este tema del Narcomenudeo. El problema es que hoy por hoy, cuando nosotros lo planteamos, mejor dicho, habíamos planteado una policía de foro judicial, una policía judicial como hay en otras provincias, por ejemplo en Salta y en la provincia de Córdoba, y no así con esta policía ni con esta justicia. ¿Por qué no esta policía? ¿Es una policía corrupta? No, yo lo que digo es que la policía tiene que estar capacitada, tiene que estar preparada, no tiene que pertenecer a lo que es el Ministerio de Seguridad, que es un ministerio que pertenece al Poder Ejecutivo. Nosotros creemos que para este tipo de cuestiones, en primer lugar, la policía tiene que estar capacitada, tiene que depender de la justicia. La justicia también hoy no está preparada para abordar esta temática. Me parece que tenemos que llevar adelante, en primer lugar, algo gradual, en materia de capacitación, de que los jueces estén al tanto de cómo se resuelven estos temas, que la policía... ¿Desde la Corte de la provincia de Santa Fe no quieren saber nada? No quieren saber nada, justamente, yo he escuchado atentamente lo que plantea la gente de la Corte. Hoy no está preparada ni en la parte de infraestructura, ni en la cuestión de capacitación para atender esta temática. Recuerden ustedes que hace muchísimos años que la justicia provincial no tiene injerencia en estos temas. Hay muchísimas cosas que se tienen que llevar adelante para poder lograr, como hicieron en otras provincias, poder atacar este tema. Capitán, yo he hablado, por esta cuestión del periodismo, he hablado con diferentes referentes, y algunos lo que dicen es que podría, esta intromisión, podría de alguna manera detener las investigaciones que hace la justicia federal, entrometerse y cortar lo que podría ser un operativo importante de tratar de encarcelar a un gran narcotraficante. Es probable, es probable que esto pueda llegar a ocurrir, en realidad no lo sabemos porque todavía no está funcionando, pero esto lo plantean algunos jueces federales, están planteando esta situación. Por eso yo digo que es muy apresurado hacerlo de un día para el otro. Me parece que si el proyecto hubiera planteado o la creación de una policía judicial o como en Córdoba una policía de foro judicial que dependa directamente de la justicia o de la corte, y también en dos o tres años se podría plantear una capacitación a la policía, o mejor dicho, a este nuevo foro policía que dependa de la justicia, hubiera sido mucho más importante y mucho más efectivo. ¿Qué pasa si esto se empieza a aplicar y se determina que es un fracaso? Estamos tirando por la borda a lo mejor una herramienta importante que podría tener la provincia, pero me parece que hay que hacerlo gradual y con mucha capacitación sobre el tema, con especialistas. El tema del narcotráfico, por más que sea a baja escala, es un tema complejo que toca, es transdisciplinario. Acá hay distintas disciplinas que están tocadas a la vez. El tema inclusión social, la seguridad propiamente dicha, el tema educación, el tema cultural. Hay muchas cosas que tienen que ver con esto y que de alguna manera tienen que estar en la mesa a la hora de hacer estas evaluaciones. Capitán, y además hay otra cuestión. Ya hoy no es solamente de las grandes ciudades, porque no es esta ciudad Santa Fe o Rosario. En las pequeñas localidades, perdón, San Jerónimo, en las pequeñas localidades también está el flagelo de la droga y el narcomenudeo, están los que venden. Y está también, y podemos cometer errores cuando no tenemos la capacitación suficiente para llevar adelante lo que ha ocurrido en México. Claro. Que es, bueno, empezó así. Por eso digo que este es un tema complejo, no es para agarrarlo de la noche a la mañana. ¿Se va a centrar con la gente de la justicia? Por supuesto. Sí, sí, vamos, estamos, hablamos siempre permanentemente por distintos temas que hacen a la, a cómo se maneja la justicia en los distintos departamentos, el tema de los jueces, de los fiscales, que no hace falta. Así que este es un tema, ya lo hemos hablado en varias oportunidades con la gente de la corte y lo vamos a seguir hablando, porque es un tema que es una herramienta importante. Ahora, hay que saber usar y hay que estar capacitados. Hay que darle el tiempo. Gracias por haber venido. No, gracias a ustedes. Vamos a hablar con el concejal Franco Ponce de León, que está con nosotros. ¿Cómo le va, concejal? Muchas gracias por la invitación. No, por favor. Hay un tema que seguramente del otro lado muchos lo ven muy lejano y otros lo ven muy cercanos, que es el tema del bullying. Y este tema que la provincia de Santa Fe ha salido en la estadística como la tercera provincia en cantidad de bullying que se hacen y fundamentalmente lo sufren los chicos. ¿Qué es el bullying? Es el hostigamiento o el acoso entre pares que se da en un tiempo, en un ámbito determinado, que suele ser el establecimiento educativo o en los clubes, y que se da en forma reiterada, ¿no?, este hostigamiento. Eso se lo conoce como bullying. Y es un tema que nos preocupa y nos ocupa. Bueno, cuando me tocó ser director de Hechos Ciudadanos del municipio, llevamos adelante una campaña y un trabajo importante, junto con la secretaria de Educación en ese momento, actual concejala Roxana Ingaramo, impulsando un programa llamado Bullying al Peligio Silencioso. Y actualmente en el consejo hemos aprobado distintas ordenanzas que tienden a darles herramientas al municipio para tratar de mitigar este problema, esta problemática que es el bullying. Como vos bien decías, se conocieron números de una asociación que viene trabajando ya hace tiempo, de Bullying Sin Fronteras, donde de casi 3.000 casos a nivel nacional, la provincia de Santa Fe está en un tercer lugar con casi 400 denuncias, 377. Denuncias. Denuncias. Hay que ver lo que no se denuncia. Tal cual, denuncias efectivas. También hace muy poco vimos en Cerodino, en el sur de la provincia, un caso de una nena de 11 años, donde fue viralizado un video que tuvo impacto a nivel nacional. Por eso digo, es un tema que a todos nos ocupa. A los que somos papás, que tenemos niños, adolescentes, pero en general como sociedad, y donde nos toca estar en los ámbitos públicos, dar las herramientas que decía para generar políticas públicas, para minimizar este flagelo, que también se ve atado este acoso, y se ve muchas veces que tiene un mayor impacto a través de las redes sociales. Y esto, bueno, se lo conoce como ciberbullying, porque ese hostigamiento que por allí se da. En un ámbito. En un ámbito que suelen ser a la salida del colegio, en el recreo, que tiene un tiempo determinado. Sigue. En las redes sociales sigue. Lo que nos pasa es que hemos dialogado, hemos charlado con muchos papás y mamás, y dicen, mi nene duerme y lo siguen hostigando. Porque las redes sociales tienen eso, las 24 horas del día, los 365 días del año. Ahora, el tema del bullying se da fundamentalmente, Ponce de León, en los colegios. Decía, en los colegios, en los clubes, en los ámbitos donde los jóvenes, los niños, suelen pasar mayor de tiempo. Y donde es allí donde se empiezan a generar este hostigamiento, donde seguramente por algún tema particular empieza un niño, un joven, empieza a agredir a otro. Y donde hay distintos actores para que también exista el bullying, ¿no? Está el agresor, está el agredido, pero también está... El entorno, los que están, los que festejan, digamos... Claro, están los actores pasivos y los activos. Los activos, los que festejan ese hostigamiento. Los activos, los pasivos, los que dicen, yo no me meto, miro, nada más. Pero también está todo el ámbito, digo, están los clubes, en el caso de que sean en el ámbito de clubes, en el ámbito escolar, están los directivos. Y estamos los papás, que tenemos mucho que ver en esto. Y tenemos que estar muy atentos también en eso. Bueno, a ver, dos cosas, los papás. Primero, ¿cómo se detecta un niño que a lo mejor está sufriendo? Un chico que está sufriendo porque le están haciendo bullying. ¿Qué debe mirar el padre? Tenemos que estar muy atentos en... Porque lo que pasa es que la mayoría de las veces, por miedo, por vergüenza, no lo dicen, no lo comentan. Algunos tips para tener en cuenta. O sea, digo, muchas veces pasan, si estamos viendo que nuestros hijos nos piden, digo, cada día nos piden un poquito más para la comida del mediodía o de la media mañana, es porque a lo mejor seguramente alguien le está diciendo, che, dame para comprar, porque también le está pagando otro. Otro, si vemos que, no de vez en cuando, porque lo que suele pasar es que de vez en cuando los lunes a los anoteros le duele un poquito la cabeza, no quieren... No, si vemos que lo hacen en forma reiterada, que no tienen ganas de ir a la escuela, que no tienen ganas de ir al club, tiene que ser una luz amarilla para estar muy atento, para rápidamente generar un diálogo con los responsables de ese establecimiento, ya vuelvo a decir, que sea educativo, que sea un ámbito deportivo, y empezar a estar también y dialogar y charlar con los papás y las mamás del grupo donde nuestros hijos... ¿Y cómo me doy cuenta yo como padre si mi hijo es un agresor? Bueno, eso también son las formas de cómo nuestro niño, nuestro joven, actúa ante algunos casos, digo, me pasó algo personal, lo cuento un tema personal, iba en un momento en mi auto con mi hijo, que ya es adolescente y dos compañeros más, ellos iban hablando, atrás en el auto iban los tres, y por ahí yo escucho que estaban festejando un hostigamiento hacia otro joven. Rápidamente, digo, voy y hablo con la institución educativa para ponerlos alerta, para ponerlos al tanto y también para que se empiecen a ejecutar las políticas necesarias para prevenir y para... ¿Y qué hizo con su hijo? ¿Qué hice con mi hijo? Hablar, rápidamente hablar, informarme, porque en ese momento no estaba en todo este proceso, me pensé a informar, y rápidamente empecé a dialogar, empecé a charlar. Yo lo que vi en ese momento, que mi hijo era uno de estos observadores pasivos de esa acción. Bueno, y como decía rápidamente, hablar con la institución educativa, que era donde estaba pasando este... Concejal, no tenemos más tiempo, pero hay una última pregunta. ¿El bullying, digamos, verbal, psicológico, termina frecuentemente en la violencia física? Sí, pasa muchas veces que termina la violencia física, pasa muchas veces también de acuerdo, como es el niño o el joven, en problemas psicológicos, y hemos tenido casos de hasta suicidio por tema bullying. También hace muy poco en Ciudad de Buenos Aires ha pasado un caso de este tipo. Por eso digo, tenemos que estar muy atentos, muy prevenidos. Los que tenemos responsabilidades políticas, también generar acciones, herramientas, pero también toda la sociedad para estar alerta, reitero, para prevenir. Bien, es el prevenido. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a usted. Nosotros nos vamos al sorteo ahora. Después seguimos porque nos vamos a meter, no sé si decir en la interna del peronismo, en lo que se viene del peronismo, en la posible candidatura de una ex vicegobernadora. Bueno, vaya al sorteo y después vuelva en primera persona. No se vaya. No se vaya.